Salmo 143 Salmo 143 Salmo 143 No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura Dame oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado Dame saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio Enséñame a ser tu voluntad, porque tú eres mi Dios Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás Y por tu justicia sacarás mi alma de angustia Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos Y destruirás a todos los adversarios de mi alma Porque yo soy tu siervo Aleluya, vamos a orar y darle gracias Padre, en el nombre del Señor Jesucristo Le damos gracias, le pedimos que reciba toda gloria, honra y honor En esta hora que estamos aquí para darle la gloria a usted, Señor Que usted sea guiándonos y ayudándonos A cada uno de los que estamos, Señor, reunidos en tu nombre Todo aquel que esté escuchando, que esté en su casa, sentado allí, Señor Tú le bendigas grandemente, porque todos estamos necesitados de usted, Señor Tú que todo lo ves y conoces los corazones Conoces, Señor, cada deseo Conoces la angustia de cada uno, la preocupación, Señor Tú conoces todo en cada uno de tus hijos, Señor Por eso en esta hora imparte el pan, como usted lo sabe hacer A cada uno, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor Toma el dominio del culto, Señor De la alabanza, de la predicación Y que se haga su perfecta voluntad, Señor Y que reprenda todo espíritu malo, Señor Toda credibilidad, quítala, Señor Y que en ese nombre bendito de Jesucristo En el cual estamos reunidos Todo espíritu inmundo se sujete, Señor Porque estamos aquí para alabarle Para bendecirle, para exaltar su nombre Y que todos juntos, Señor A una sola voz glorifiquemos tu nombre Le demos gracias, Señor Porque sabemos que usted ve los corazones, Señor Le ve los corazones de cada uno de sus hijos, Señor Que te honran, que te alaban Y que te dan la gloria, Señor Señor, gracias, Señor Queremos estar más cerca de usted No alejarnos, Señor En estos días que estamos viviendo Queremos estar más cerca de su presencia Más cerca de usted, Señor Ayúdanos, Señor Ayúdanos, Señor Ayúdanos a tu pueblo, Señor A acercarse más y más y más, Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor, tome la preeminencia, Señor Y que se haga tu perfecta voluntad Usted que todo lo ve, conoce todas las cosas Cada alma, Señor Que está escuchando el culto, Señor Y viendo el culto Usted, Señor, le bendiga grandemente En el nombre del Señor Jesucristo Dándole la gloria La honra Y la alabanza, Señor Amén, Señor Y amén Cerca de tu presencia Yo quiero estar, Señor Cerca de tu presencia Quiero vivir Cerca de tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo Que sea necesario Hasta que te formes tú en mí Cerca de tu presencia Cerca de tu presencia Quiero vivir Cerca de tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo Que sea necesario Hasta que te formes tú en mí Y esta casa Y esta casa Que sea llena de su gloria Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa Que soy yo Sea llena Cerca de tu presencia Cerca de tu presencia Quiero vivir Sí, Señor Cerca de tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo Que sea necesario Hasta que te formes tú en mí Cerca de tu presencia Cerca de tu presencia Cerca de tu presencia Quiero vivir Cerca de tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo Y permanecer el tiempo Y permanecer el tiempo Que sea necesario Cerca de tu presencia Hasta que te formes tú en mí Y esta casa Y esta casa Y esta casa Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa que soy yo Sea llena de su gloria Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa que soy yo Sea llena Otra vez cerca de tu presencia Cerca de tu presencia Quiero vivir Si Señor Cerca de tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo Que sea necesario Hasta que te formes tú Diga de su casa Cerca de tu presencia Cerca de tu presencia Quiero vivir Cerca de tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo Que sea necesario Que sea necesario Hasta que te formes tú Y esta casa Señor Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa Sea llena de su gloria Y esta casa Que soy yo Sea llena de su gloria Y esta casa 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 Que soy yo Sea llena Aleluya Vosotros soy el templo Del Dios viviente Gracias Señor Que estos templos Estos cuerpos Sean llenos Estos corazones Sean llenos De tu santa Y divina presencia Señor El anhelo El deseo De todo hijo suyo Señor Ser embestido De ese poder De lo alto Señor Para poder caminar En este mundo Lleno de maldad Para poder vencer Toda adversidad Señor Que este cuerpo Puesta casa Donde vivimos Señor Sea llena Sea llena De tu glorioso Espíritu Santo Señor Lo anhelamos Señor Lo deseamos Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Gracias Señor Estamos confiando En usted Señor En sus promesas Señor Que daría un derramamiento De su Espíritu Santo En estos últimos días Señor Por eso le damos La gloria Honra y alabanza Para ti Señor De saber que cada mañana Señor Tus misericordios Son nuevas Y que gracias Le damos por ese nombre Bendito de Jesucristo En el cual hay poder Y gloria Y en el cual Estamos reunidos En esta mañana Y que todo el espíritu Inmundo Están sujetos A ese nombre glorioso De nuestro Señor Jesucristo Torre fuerte Es el nombre Del Señor A él correrá el justo Y será levantado Gracias Señor Por el nombre De Jesucristo Gracias Señor Aleluya Muchas gracias Señor Bendito y santificado Sea su santo nombre Señor Aleluya Amén Señor Y amén Aleluya Gloria a Dios Vamos a darle un aplauso Al Señor Usted que está allá En su casa Alabe a Dios Dele gracias Manténgase abriendo Sus labios Dándole la gloria Al Dios viviente Sabiendo que en cada culto Hay algo nuevo Hay una bendición Y que Dios Conoce los corazones Y que Dios sabe Cuál es tu necesidad En esta hora Solamente confía Mantente la expectativa Y que Dios Tenga misericordia De todos nosotros Amén Aleluya Oh no ves Que está cambiando todo Aleluya Todos Aleluya Oh no ves Se está cambiando todo Oh no ves Las cosas como están Tiempo de dolor A indiferencia Tiempo de fialdad Tiempo de luchar Para estar firme Con valor Hacemos las manos Hacemos las manos Pueblo del Señor De Jesús Pues adará Y aunque la tierra Hayan vencido Sobre alguno Todavía hay pueblo Todavía hay pueblo Todavía hay pueblo Para batalla La 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 diferencia, tiempo de frialdad, tiempo de luchar para estar firme con valor, y hacemos la mano, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará, y aunque las tiebras se han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar, y o no ven, estas cambiando todo si, señor, o no ven las cosas como están, tiempo de dolor e indiferencia, tiempo de frialdad, tiempo de luchar Para andar firme con valor Y hacemos las manos, pueblo del Señor Que Jesús fuerza dará Y aunque las tiebras hayan vencido sobre el bolo Todavía hay pueblo, todavía hay pueblo Todavía hay pueblo para batalla Y así, Señor Y oh, no ven, se está cambiando todo Oh, no ven, las cosas como están Tiempo de dolor e indiferencia Tiempo de fielta, tiempo de luchar Para estar firme con valor Y hacemos las manos, pueblo del Señor Que Jesús fuerza dará Y aunque las tiebras hayan vencido sobre el bolo Todavía hay pueblo, todavía hay pueblo Todavía hay pueblo para batalla Así te ha llamado el Mesías Y que rumbo al calvario La sangre será tu guía El camino está manchado, por la preciosa sangre Él se murió crucificado, por lo tuyo y por los míos Por todos nuestros pecados Aleluya, aleluya, por su gracia me salvo Yo no hice nada, todo lo hizo Dios Yo no hice nada, todo lo hizo Dios Sigue, sigue peregrino, sigue rumbo al calvario Sigue, sigue hasta llegar, y allí lo verás crucificado Oye su voz, su dulce voz Es la misma que me ve, cada gollo Oye su voz, es la del buen pastor Ven que él te llama, si miente del Señor Aleluya, aleluya, por su gracia me salvo Yo no hice nada, todo lo hizo Dios Yo no hice nada, todo lo hizo Dios Si te ha llamado el Mesías, sigue rumbo al calvario El camino está manchado, por la preciosa sangre El que murió crucificado, por lo tuyo y por los míos Por todos nuestros pecados Aleluya, 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 por su gracia me salvo Yo no hice nada, todo lo hizo Dios Aleluya, aleluya, por su gracia me salvo Yo no hice nada, todo lo hizo Dios Y yo no hice nada, todo lo hizo, todo lo hizo, todo lo hizo Dios Aleluya, denle gloria al Señor hermano Amén El Señor le bendiga a todos los hermanos que puedan ver este culto Esperamos que sea de bendición en el nombre del Señor Jesucristo Le damos gracias a Dios por un nuevo día Por una nueva oportunidad que Él nos da, aleluya, amén Así que damos gracias al Señor Queremos en esta tarde saludar a los hermanos de Pedraza A los hermanos de Balinita, a los hermanos de Caudares, aleluya, amén Y a los hermanos que nos están sintonizando Que el Señor les bendiga, aleluya La hermana Ruc y la hermana Rosa Perosa, amén Allá en Caracas, que aceptaron al Señor allá a través del internet Que Dios les bendiga hermano Las hermanas de los hermanos Jesús allá en Pedraza Dios les bendiga, esperando que Dios en su amor, su misericordia Pueda ayudarles hasta el final de esta carrera Así que el Señor les bendiga Dios les guarde, aleluya Saludos pues a todos los hermanos de la iglesia Pequeña Belén La Carusieña, están ahí en sus hogares Y a los amigos que les están acompañando Que el Señor les bendiga, aleluya, amén Esperamos que si no aceptaba al Señor Pueda aceptarlo como su salvador personal En el nombre del Señor Jesucristo, aleluya Bueno, en esta hora vamos a leer aquí en el libro de Efesios Efesios capítulo 6 Aleluya, verso 17, 10, perdón Amén El capítulo 6 en el versículo 10 en adelante En el nombre del Señor Jesucristo Los hermanos de allá en Nicaragua Los hermanos de Colombia Los hermanos, aleluya, de Brasil A los hermanos que están también en Chile Que Dios les bendiga en Bolivia Que Dios les guarde en el nombre de Jesucristo Aleluya, amén Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestió de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos luchas contra sangre ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Habiendo acabado todo Estad pues firme Estad pues firme Y ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y cazados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo, tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno Y tomad el yermo de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Orá en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ellos con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Amén Padre, te damos gracia en esta tarde Por tu amor, tu misericordia Te pedimos que nos ayudes En el nombre del Señor Jesucristo Y que sea usted hablando por medio de su palabra, Señor Mira cuando cada persona Cada hermano, hermana, amigo y amiga Dependiendo de tu amor, tu palabra, Señor Jesús Porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de tu boca Que en esta tarde tu palabra Corra y alimente a tus hijos, Señor Porque hay un tiempo de hambre Y no de panza y no de agua Sino de tu palabra, Señor Padre Santo, muchas gracias En el nombre del Señor Jesucristo Amén, Señor Ponemos este servicio en tus manos Y te damos las gracias Amén y Amén Deseaba verle estrechar sus manos Deseaba verle estrechar sus manos Y compartir la bendición de Dios Deseaba verle estrechar sus manos Y compartir la bendición de Dios Llegó el día Llegó el día Nos encontramos Quiero decirle Cuanto les amo Llegó el día Nos encontramos Es un momento maravilloso Lleno de gozo Y separarnos Y separarnos Y separarnos Yo no quisiera Yo no quisiera Estamos unidos En el amor divino Quiero decirle Llegó el día Llegó el día Cuando les amo Quiero decirles Cuando les amo Aleluya Aleluya Gracias Señor Denle un aplauso al Señor Ahí donde usted está Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Que el Señor le bendiga En esta tarde Aleluya Bueno Vimos que haremos con este Jesús Llamado el Cristo Aleluya Amén En verdad que El pueblo Aleluya En la Semana Santa Un día así Una fecha como esa Ellos crucificaron al Maestro Ellos Aleluya Crucificaron al Maestro Es el tiempo de Pascua Que es sacrificio Aleluya Y fue donde se crucificaron La palabra Pero vino un domingo De resurrección Aleluya Y hoy Dios Nos dio la victoria Por medio de esa muerte Por aquello que parecía Tan doloroso Pero era la victoria Más grande Que el Señor había obtenido Sobre la muerte Sobre el infierno Y sobre el Hade Aleluya Y vemos ahora Verdad que Por medio de esa muerte Hoy somos libres Él firmó nuestra emancipación Allá en la Cruz del Calvario En la resurrección De los muertos Cuando Él resucitó Cuando Él fue la primicia De la resurrección Aleluya Entonces nosotros Estamos libres Por la gracia del Señor Hoy podemos decir Que por gracia Somos libres Porque el que elijo Libertare Será verdaderamente libre Ahora recuerde Estamos en esta tierra Peleando La buena batalla De la fe Porque recuerde Es una batalla El Evangelio Jesús dijo No he venido a traer paz Entre vosotros Si no hay sanciones Y pleitos Aleluya Se levantarán dos Contra tres Y tres contra dos Y los enemigos tuyos Serán los de tu propia casa Es lo que dice la Biblia Y es la verdad Jesús no vino a engañar A nadie Aleluya Él vino a traer la verdad Siempre ha habido una batalla ¿Por qué? Por razón Ahora también dijo Mi pago dejo Mi pago doy No como el mundo la da Yo la doy Ahora usted puede ver Que el mundo Cuando habla de paz Aleluya En una parte Tienen la bandera de la paz Y con otra Tienen los fusiles Aleluya Así es que se habla De paz ahora Aleluya En una parte La bandera de paz Y por el otro lado Cargando Unas bombas Trayendo y todo lo demás Porque el mundo Está en un nerviosismo Nadie se confía Del uno al otro Por esa razón Es que el mundo Desde que dejó La comunión Con el Señor Jesucristo Entró en conflicto Y hasta que termine La raza humana Sobre la faz de la tierra Habrá guerra Rumores de guerra Pestilencia Porque eso es la profecía Eso fue lo que Dios miró Y es lo que vio A través de todo el tiempo Porque el hombre Dejó la palabra Ahora es por causa De la desobediencia ¿Verdad? Ahora podemos ver aquí En este mensaje Titulado La más grande Batalla jamás peleada Recuerde que Así como vimos La estatua de Daniel ¿Verdad? Que un reino Pasado a otro reino ¿Cómo fue que vino Nabucodonosor? ¿Cómo fue que vinieron Los medos persas Los griegos? ¿Cómo fue que llegó Roma a ser un imperio? ¿Y cómo es que ahora Es un imperio papal? Aleluya ¿Cómo es que ahora Esa imagen Es de barro con hierro? Aleluya No es compatible Entonces esos diez reyes Que están ahí Esos diez deos Son los diez reyes Es una alianza humana Donde el hombre No podrá tener una unidad Una unidad Que no los podrá sostener La unidad que sostiene Un hombre Es la unidad en la palabra Es la que nos puede ayudar En el nombre de Jesucristo Pero la unidad mental La unidad humana Alianza humana Hermano Es triste Pero las alianzas humanas Son a conveniencia Aleluya A conveniencia Pero lo que nos une a nosotros A Dios Es el amor El amor es incondicional El amor no tiene condiciones Muchas personas Se alían a otra A otra persona Por conveniencia Lo que más le convenga Aleluya Amén Dios no Cuando Dios nos manda a unir No nos manda a unir En el amor El amor es incondicional El amor no reclama nada El amor todo lo sufre Todo lo puede Todo lo soporta El amor no tiene envidia No es tan ansioso Aleluya Así que cuando estamos unidos En el amor Aleluya Hay una verdadera unidad Que es la unidad en la palabra Así que damos gracias a Dios Por esa unidad La unidad en la palabra Es como un matrimonio Un matrimonio verdadero Es un misterio también Por eso es que Dios tipifica A la iglesia con Cristo Aleluya Amén En un matrimonio Porque un matrimonio Es una unión Aleluya De amor Es una unión de amor Aleluya No una unión de interés Cuando se casan por interés Entonces ese matrimonio Termina fracturado Termina en desgracia Aleluya Pero cuando es una alianza Es una unión de amor Ese matrimonio perdura Hasta la eternidad Aleluya ¿Por qué razón? Porque se casan Bajo todas las condiciones Cuando el pastor O el cura O quien sea que los case Le dice Fulano de tal Acepta usted a fulana de tal Hasta que la muerte Lo separe Lo acepta en pobreza En riqueza En enfermedad En salud En el bien Que pueda alumbrar su día En la oscuridad Que alumbre sus caminos Que venga sobre su vida Y lo acepta Bajo todas las condiciones Sobre lo bueno Y sobre lo malo Entonces cuando una persona Se casa por amor No importa si esa otra Pareja enferma Puede ser una muchacha Muy hermosa Pero si él se casó Fue por amor Aleluya Esa muchacha Es verdad Aleluya Puede que le de una trombosis Y quede en una condición Aleluya Y esté en una condición Hasta en una silla O viceversa O él también Pero como que se casaron Por amor A ellos no les importa Aleluya Él ama a esa persona Y le va a ser fiel Hasta que la muerte Lo separe ¿Por qué? Porque fue el amor Que le unió A esa persona Y cuando es amor Que une a dos personas A una pareja De hombre y mujer Aleluya Porque después de eso Es perversidad Aleluya Fuera de un matrimonio De matriz Que viene de matriz La palabra matrimonio Aleluya Es donde pueda reproducirse Por eso dijo Dios Hinchen la tierra ¿Por qué razón? Porque tenía que ser Por medio de un matrimonio Que venga de la palabra Matriz Aleluya Amén Entonces que pasa Verdad Aleluya Un sacerdote dijo Pongan a dos hombres En una isla Amén Y vaya dentro de 100 años Para ver que van a encontrar Aleluya O dos mujeres Amén Pero ponga una pareja Cuando vaya Va a encontrar una población Por eso es Es un matrimonio Para eso es el matrimonio Para procrearse Por eso fue que Dios Estableció macho y hembra Macho y hembra ¿Para qué? Para la procreación Aleluya Amén Ahora usted puede ver Que fuera de eso Es perversidad Así usted piensa Lo contrario Hagan hechos leyes Que vayan en contra De la palabra Eso se llama Perversidad Así que Es lo que la Biblia dice Y por eso Condenó a Sodoma y Gomorra Bueno Lo que le quiero decir Es que Cuando se unen por amor No importa Pero cuando es bajo intereses Aleluya Aquella muchacha Perdió su figura Ya no es 2020 Aleluya Amén Se le cayeron los dientes Le comenzaron a salir canas Arrugas y todo lo demás Aleluya Pero cuando es por amor El hombre la mira Y le dice Que hermosas te quedan las canas Que hermosas te ven las arrugas Aleluya Amén Y ella le dice No, tú si eres No te burles de mí No, no me estoy burlando Es que cuando yo me casé contigo Me casé porque te amo Y el amor no mengua El amor siempre crece Y hoy te amo más Que cuando nos conocimos Recuerdo ese día Cuando nos encontramos Así como nosotros recordamos El día en que Dios Nos encontró a nosotros Y hoy lo amamos más Que cuando creímos Aleluya ¿Por qué? Porque nos hemos soportado Él nos ha soportado a nosotros Él nos ha tenido paciencia Y Él nos ha amado Así como dos parejas Van ahí caminando Sufriendo entre buenas y malas Están ahí con hambre Con abundancia Con escasez Y van caminando los dos Ahí forman una familia Y un hogar Aleluya Amén Donde van a crear Esos niños Y esos niños Los van a educar Para que sean Unas excelentes esposas Y unos excelentes esposos Amén Porque ellos están viendo El ejemplo de sus padres Y ahí va a ser una familia Pero si esa familia se rompe Si ese matrimonio se rompe No solamente hay una ruptura No solamente hay una ruptura en la cabeza Sino que también el cuerpo sufre Por esa razón es que en esta tarde Vamos a ver aquí esta gran batalla Esta es la más grande batalla Jamás peleada ¿Verdad? Aleluya Que ahora se está dando Ahora usted puede ver ¿Verdad? Que así va a estar el hombre siempre En batallas y guerras Y todo lo demás Ahora dice el profeta Que él estaba allá Mirando el cielo Aleluya Y estaba viendo El gran ejército de Dios Que Dios tiene allá Aleluya Una vez estaba mirándolo Allá El espacio Y viendo allá La galaxia Y todo lo demás Y viendo el zodíaco Aleluya Y él podía ver ¿Verdad? Donde estaba El signo Virgo Aleluya Donde el Señor Vino por primera vez Bajo el signo Virgo A través de la Virgen María Aleluya Y usted viene cruzando El signo Virgo Y después viene Cáncer Que son los peces cruzados Era la edad apostólica Aleluya Amén La edad de los apóstoles Por eso es que Como usted ve allá La figura Las paredes Y todo lo demás Cuando ellos estaban En el tiempo De los curantismos Usted podía ver Ver peces cruzados Aleluya Amén Era ese tiempo Aleluya Ahora En su segunda venida El Señor vendrá Bajo el signo Leo Como el león De la tribu de Judá Esos son ¿Verdad? Y bajo ese Esa Ese gran Ejército de Dios Aleluya Ahí se sienta Él Dios está sentado En el centro De todo eso Porque el cielo Es el trono de Él Aleluya Él dijo Si el cielo es mi trono Y la tierra Estaba registrado De sus pies Dios está sentado Ahí Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor En el trono Aleluya Amén Ahora Él se ha sentado Ahí Y mirando hacia abajo Mirando a la humanidad Bendito sea el nombre Del Señor Viendo lo bueno Y lo malo Así es Lo bueno Y lo malo Aleluya Bendito sea su nombre Ahora usted puede ver Que ahí estaba Dios El Dios de la gloria Ahora usted sabe Que todo permanece En orden Como Dios lo estableció El sol no se mueve El sol está ahí Aleluya Todo el ejército de Dios Está ahí Lo único que se puede mover Muchas veces Es la luna Que es tipo de la iglesia Y cuando la luna se mueve Trae problemas Aleluya Cuando la luna Se aparta de la tierra Hay inundaciones Aleluya Las aguas Y cuando se acercan Las aguas se meten Aleluya Amén Entonces si la luna Se apartara El mundo volvería a quedar Como era antiguamente Cubierta de agua Aleluya Porque razón Y diría como está escrito La tierra quedaría Desordenada y vacía Por esa razón Entonces Dios en su gracia Ha puesto leyes No solamente a los hombres Sino a la creación también Dios en su gracia Ha puesto leyes Y esa ley está ahí Aleluya Amén Así que Todo está hecho Y dice aquí el profeta Ahora Como dije en el principio En cuanto a esta En este tiempo Aleluya Amén Como el pueblo del Señor Está aquí En esta tierra Batallando ¿Verdad? El pueblo de Dios Está aquí Peleando una batalla Es una guerra ¿Verdad? Es una guerra Pero no de armas Como dice aquí En el libro de Efesios De armas Como metralladora Como bombas Como aviones No Dice aquí el libro de Efesios Que debemos estar vestidos De toda la armadura De Dios Dice aquí Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Aleluya Que tenemos que tener confianza Que el enemigo Aunque es poderoso Nuestro Dios Es más que capaz Y podemos estar confiados En la fuerza No de nosotros Sino en la fuerza De nuestro Dios Por eso es que David No estaba confiado En su fuerza David confió En el poder de Dios David confió En el poder de Dios Porque le dijo Tú vienes a mí Con espada y jabalina ¿Vio? Y un hombre de tres metros Aleluya Amén hermanos Dios es el nombre del Señor Imagínense la espada Y la lanza que traía ¿Verdad? Y aquel hombre le dijo Y cuando vio a David Aquel hombre Usted sabe Aleluya Vio a aquel muchachito Que venía a retar A pelear Con aquel gigante Aleluya Y aquel hombre Dio acaso yo soy un animal Para que me tiren A este muchacho Lo voy a lanzar aquí En mi espada Para que los aves Se la coman Aleluya De Dios subestimando La fuerza de Dios En el hombre Porque a veces El diablo subestima La fuerza de Dios En el hombre Y por eso es que Se equivocan Aleluya David O Goliath Se equivocó con David Y estaba subestimando Aquel muchacho Pero David No estaba confiado En su fuerza David estaba confiado En la fuerza De Dios Y le dijo Tú vienes a mí Con espada y jabalina Pero yo vengo Ante ti En el nombre de Jehová De los ejércitos Hoy podemos decir Que el nombre De Jehová De los ejércitos Es el nombre Del Señor Jesucristo Ese es el nombre De Dios Porque Dios Tomó nombre Entre los hombres Y ese nombre Es el nombre Que tiene poder El nombre Del Señor Jesucristo De Dios Para que podáis Estar firme Contra las acechanzas Del diablo Aleluya Amén Dice Porque no tenemos Lucha Contra carne Ni sangre Aleluya Nuestra lucha Nuestra lucha Contra sangre Contra sangre Ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De las maldades De las regiones Celestes Aleluya Amén Ahora tenemos Lucha Es con carne No es con carne Ni sangre Pero el diablo Tiene que utilizar A alguien Aleluya Así como Dios También Tiene que utilizar A alguien Usted puede ver Verdad Que cuando los demonios Estaban en el demonio De Gadara Allá estaba Y Jesús vino A libertar A aquel hombre Porque el diablo Se había apoderado De un hijo de Dios Aleluya El diablo Siempre se apodera De un hogar Se apodera De una iglesia Se apodera De un país Se apodera De presidentes Se apodera De gobernadores Aleluya Amén Cualquier persona Que le dé Entra del diablo Se le mete El diablo Aleluya Se apodera De una esposa Se apodera De un esposo Se apodera De un hijo Aleluya Y lo hace hacer Cosas que no son Son indebidas Aleluya Amén Lo hace cosas Lo hace pecar Lo hace que una esposa Deje un esposo Un esposo Deje un esposo Aleluya Amén Y abandone Aquel hogar Aleluya Es porque a ese hombre Se le metió el diablo Amén O a esa mujer Se le metió el diablo Aleluya Amén Entonces Ella comienza a hacer cosas Y no le interesa nada Es porque está poseída Por un espíritu Y cuando ese espíritu La deja Ella va a ver El gran error Que cometió Haber dejado Sus hijos Haber dejado Su esposo Aleluya Y aquellos niños Comienzan a crecer Marcados por la vida Ella lo marcó Ella permitió Que el diablo Se le metiera Y dejó Que ese deseo Entrara Aleluya Como David Un día se le metió El diablo Estaba por allá Porque David Dejó de la actividad De Dios Esto es saber Que David Era un guerrero Aleluya Y David estaba allá Peleando la batalla Y en una de esas David tenía una habilidad Tremenda Aleluya Porque Dios Le había ayudado Aleluya Pero una vez David Tomó el consejo Equivocado Bendito sea el nombre Del Señor Y David estaba batallando Y en una de esas La Biblia Veía que ya Como el hombre Pierde facultades Sus soldados Lo vieron Y le dijeron No rey Ya tú no debes De estar en la batalla Quédate en tu casa Aleluya Que le parece hermano Y David Socasó ese consejo Y se quedó en casa Aleluya Como usted también Hace caso al diablo A veces Y se queda en su casa Y no va al culto Hoy usted es el culto Pero cuando usted Podía venir al culto Le hizo mucho caso Al diablo Y dejó de venir al culto Y usted puede ver Cuán necesario es Un culto Aleluya Y David entonces Dejó de estar en la batalla Y cuando dejó de estar En la batalla Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Se asomó en la ventana Quizá digamos Prendió la pantalla Del internet Y no para ver un culto Sino para ver Pornografía Aleluya Y cuando se asomó A la ventana Miró a una muchacha Llamada Belsabé Y cuando la vio Era la esposa De Uriah Geleteo Y a David Se le metió El diablo Hermano Aleluya Y David Cuando comenzó Aquello Verdad El hombre Comenzó Y entró Y fue seducido Y la miró Una vez Porque usted Atrapado En la segunda Mirada Dice la Biblia Que cualquier hombre Que mire a una mujer Para codiciar Ya adulteró Con ella En su corazón ¿Por qué razón? Es que cuando usted Ve a la mujer Usted debe voltear Santo de Dios Voltee Que Dios nos ayude Usted y yo Debemos voltear Que Dios nos ayude A todos nosotros Y nos dé ese dominio Y limpia nuestros corazones Limpia nuestra vista Limpia nuestra mente Limpia nuestro ser Que su sangre Sea sobre nosotros En el nombre De Jesucristo Y David Se le metió El diablo Aleluya Y después David Vía usted Lo que hizo Aleluya Aquel hombre Después El rey Hermano El rey Que era El rey Del señor El hombre Que Dios Había escogido Aleluya Cuando vio aquello ¿Verdad? Preguntó Por aquella mujer Y era el esposo De Uriah Geleteo Un hombre Que era un prosélito Un seguidor De David Un hombre Fiel a David Bendito sea El nombre Del señor Mire como El pecado Sega a una persona El pecado Es cruel Aleluya Por esa razón El creyente De mantenerse activo En la oración En la lectura En buscar el culto Y si no puede venir A la iglesia Pues entonces Véalo A través del internet Pero manténgase En la batalla Aleluya Y David Aleluya Mandó a buscar El hombre Para que estuviera Con él Con su esposa Pero que fiel Era aquel hombre Aleluya Dijo No como voy a estar Yo con mi esposa Mientras mis hermanos Están en la guerra No El hombre amaneció En la puerta Del palacio Un hombre fiel Un seguidor de David Aleluya Y cuando David Vio aquello Llamó al primer ministro Y lo mandó a poner Al frente de la batalla Para que lo aniquilaran Aquel hombre No era un hombre Experto en la batalla Y lo mandó a poner Al frente de la batalla Y al frente de la batalla Fue muerto Aleluya Y cuando el primer ministro ¿Verdad? Pensó Ya está listo David El hombre lo mataron Bueno listo Soy libre Ahora me puedo casar Con ella ¿Qué le parece? Así hay muchas personas Que quieren legalizar El pecado El pecado No se puede legalizar Lo malo Está malo No importa Quien lo haga Aleluya Por eso es que El ser humano Debe cuidarse De que se le meta Al diablo Aleluya Imagínense ustedes Pero como Dios Está mirando Él se puso su trono En el cielo Y él está mirando Aleluya Amén Y cuando Dios Ve aquella escena Mandó a un profeta Aleluya Y David dijo Listo Ahora me puedo Casar con ella Ahora ella es viuda Y la ley dice Que yo puedo tomarla Bueno Aleluya Pero no Él tenía un muerto David era culpable De la muerte De Uriah El Eteo Y él tenía que pagar Por eso Y Dios es justo Aleluya Y le mandó Un profeta Y cuando fue allá Le dijo David Como está todo Entonces David dijo No todo está bien Todo está bien Si El profeta dijo David Una pregunta Si un hombre Estuviera Aleluya 500 ovejas Y allá al lado Está un vecino Que tiene una sola Y este hombre En vez de comerse Una de esas 500 ovejas Viene y se come La de aquel hombre De aquella ovejita Que tenía sola Y aquella ovejita Que comía en sus manos Y que él amaba tanto Y este hombre Teniendo 500 ovejas Fue y le comió Aquella oveja Aquel hombre Que piensas tú De ese hombre Y la justicia bajó Porque la justicia Tiene que venir hermano Alguien que tenga justicia En su corazón Sabrá condenar lo malo Tiene que ser un miserable Por dentro Para ver las cosas malas Y no condenarla Y callársela El que calla Otorga Y es un miserable No, dentro Tiene que haber justicia De cualquier persona Cuando alguien vea Una injusticia No puede complacerse Con eso Porque dice la Biblia Que se complacen Con los que lo hacen Es un miserable Por dentro Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y que dice entonces Verdad Cuando Dios le dijo Aquello a David La justicia Bajó a su corazón Y David dijo Debe morir Y le dijo el profeta Ese hombre eres tú Le dijo Aleluya Amén Él se sentenció Por su palabra El hombre es dueño De lo que calla Y esclavo de lo que dice Y entonces Se sentenció Por su palabra Aleluya Y le dijo David Escoge pues tu castigo ¿Qué prefieres? Caer en las manos De los hombres O en las manos De Dios Aleluya Dice la Biblia Horrenda cosa es Caer en las manos De un Dios vivo Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Dice la Biblia Mejor fuera el hombre No haberme conocido Que habiéndome conocido Haberme dejado Aleluya O haberse apartado De Dios Le es triste A un hombre Apartarse de Dios Haber conocido El Evangelio Ya no es la misma persona Ese hombre No es la misma persona Su vida está afectada No importa Que se vaya a los placeres Cuando llegue El momento De acostarse Usted descarriado Cuando usted se acuesta Cuando ve los terremotos Cuando ve las pandemias Cuando ve los problemas En su mente Tiene que llegarle Alguna voz Alguna palabra Que usted escucha En el culto Y usted se recuerda Que hay un Dios En el cielo Pero recuerde En el nombre de Jesucristo Todavía la misericordia Está extendida Todavía usted puede Reflexionar Reflexión en el nombre De Jesucristo Como David También le tocó escoger Y David sabiendo Lo que era Dios Dijo Prefiero caer En las manos de Dios Que en las manos De los hombres Aleluya Vea usted Escogió correctamente Aunque la Biblia dice Horrenda cosa es Caer en las manos De un Dios vivo Aleluya Es horrendo hermano Porque es una verdadera justicia Bendito sea el nombre del Señor Pero ese mismo David sabía Él escribió y dijo Que el justo me castigue Para mí será Un excelente bálsamo Oh que glorioso hermano Que cuando usted es corregido Por su papá Y su papá lo corrige Aleluya Dice la Biblia Que el padre Que detiene el castigo A su hijo El tal aborrece Pero el padre Que lo corrige Es porque lo está Aleluya Porque lo ama Fieles son las heridas Del que ama Importuno los besos Del que aborrece Hay cosas que son Aleluya Tremendas Parece algo paradójico Pero es la verdad Que Dios nos ayude Aleluya Y cuando un padre Corrige a su hijo Está evitando De que afuera Lo vaya a corregir Otra persona Hay muchachos Mal creados La palabra mal creado Es que lo crean mal Aleluya A veces le dan todo Aleluya Amén Y ese muchacho Se cree que el mundo Se lo debe todo a él Y que él no le debe Nada a nadie Se vuelven arrogantes Sabes que es un peligro En una persona Que tenerlo todo Una persona Cuando lo llega A tener todo Aleluya Se siente arrogante Se vuelve arrogante Si en verdad Él no canaliza bien Las cosas Pero como una persona Viene de abajo Como David David en esta mañana Aleluya Amén Aquí tenemos esto Pero Dios nos metió Por aquí Aleluya David era un ejemplo Para nosotros David lo tomó Dios de la parte Ya pobre Aleluya Amén Y lo tomó De la parte De las majadas Dice Ahora un día Esa parte Donde Dios tomó a David Le iba a hacer falta A David Aleluya Porque David un día También se sintió crecido Era el rey más grande De Israel Ese hombre estaba allá Y quiso hacerle una casa A Dios Aleluya Y él vio su palacio Y vio todo ¿Verdad? Y dijo Pero bueno Yo vivo aquí Y mi Dios Pero dijo Entonces El profeta Le mandó Decidió al profeta Dile a David Que se recuerde De donde lo saqué yo Detrás de las majadas A veces Dios Tiene que mandar A decirle A ciertos creyentes Que se recuerde De donde lo sacó Dios Aleluya Porque también Se le puede meter El diablo Hay personas Que vienen De muy bajo Pobres Aleluya Porque pasaron Mucha hambre Y viene Dios Y los bendice Y les da dinero Y les da riqueza Y les da bienes Pero llega un momento En que se olvidan De Dios Aleluya Aún se olvida De donde Vinieron ellos Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Que nunca se le olvide A usted De a donde Lo sacó Dios Aleluya Porque cuando usted Se le olvida De donde Lo sacó Dios Entonces ¿Qué pasa? A usted Se va Su corazón Se va Volver Altivo Y Dios Abate a los soberbios Y da gracia A los humildes Que Dios Nos ayude A nosotros A de donde Nos sacó el Señor Que nunca se nos olvide Aleluya Que él nos sacó De allá De los más bajos Como aquel hombre Que Dios llamó Aleluya Y aquel hombre Verdad Dios lo llamó Y venía como Un hombre indigente Y Dios lo trajo Al Evangelio Y lo hizo Un gran predicador Aleluya Y aquel hombre Bendito sea el nombre Del Señor Cuando se entregó Él nunca botó La ropa Con que Dios Lo llamó Aleluya Y esa ropa Siempre la cargaba Él Edionda Para todas partes La cargaba En una bolsa Aleluya En su maleta Iba aquella bolsa Aleluya Y aquel hombre Predicaba Y multitudes Llegaban al Señor Y la gente Llegaba Y se acercaba Y cuando él Terminaba el culto Iba allá Al hotel Aleluya Y se cerraba Y debajo de la cama Sacaba la bolsa Y sacaba aquella ropa Y decía Dios De aquí tú me sacaste Aleluya Era para que Él nunca se le olvidara De dónde lo sacó Dios Que nunca se te olvide De dónde te sacó Dios Aleluya Que Dios nos ayude Que Dios nos guarde Siempre es bueno recordar De dónde nos sacó el Señor Aleluya Que Dios nos ayude Hermano Es una buena terapia Para el cristiano Es un buen ejercicio Para mantenerse humilde Para saber De dónde nos sacó El Señor A nosotros nos sacó De los más bajos Porque el Dios De los más vil y sucio Levantaré Para avergonzar A los sabios Y entendidos Oh aleluya Gracias al Señor Ahora usted puede ver Verdad A David Se le metió el diablo Aleluya Y pensó Que él estaba bien Cuando estaba mal Mire como el diablo Hace creer en una persona Que le hace creer Que está bien Cuando está mal Examine su corazón Aleluya Como va a estar bien usted Con la mujer De su hermano Con otra mujer Que no es la suya Como usted se va a sentir bien Como usted se va a sentir bien Pintada Con zarcillos Con pantalones Desnuda en la calle Y así hacerse creer Que usted es una cristiana Algo está mal En usted Algo está mal Bendito sea el nombre del Señor Porque usted está Llevando hombres al infierno Dice la Biblia Que cualquier hombre Que mire a una mujer Aleluya Eso indica que usted Debe vestirse bien Porque los hombres La van a ver Y la van a codiciar Y esos hombres Van a ir al infierno Por causa suya Una mujer mal vestida Lleva más hombres Al infierno Que una licorería Abierta a las 24 horas Del día Aleluya Ahora que Dios nos ayude Pero es la palabra Y eso es la verdad Ahora usted puede ver A David se le metió Se le metió el diablo hermano Y mire todo lo que hizo Aleluya Que Dios tenga misericordia Que no se le vaya a meter a usted Aleluya De más bien que el Espíritu Santo Entre a su vida Pero es para que usted vea Que el diablo Utiliza personas Para él hacer algo Tiene que utilizar personas Aleluya Instrumentos en sus manos Así como Dios también Aleluya Y por eso le decimos Que nuestra lucha No es con carne ni sangre Sino contra principados Aleluya El diablo se le metió El endemoniado de Gadara Él no era endemoniado Fue que los demonios Se le metieron Quizás era un padre de familia Si tenía El hombre tenía una familia Jesús lo manda a su familia Él había abandonado a su familia Quizás Se le metió el diablo por droga Porque el diablo se puede meter Por mujeres Se puede meter por droga Se puede meter por pornografía Se puede meter por cosas Que al ser humano le gusta Porque dice la Biblia Que el pecado es boni Es hermoso La vista de los hombres Pero produce muerte Aleluya Entonces ve usted Aquel hombre estaba allá Y era que El diablo estaba operando En aquel hombre Aleluya Pero vino Jesús Y lo libertó Pero los demonios Ahora Aquí donde quiero que usted vea esto Que los demonios Necesitan cuerpos Para ellos operar Para ellos actuar El diablo necesita cuerpos Aleluya Y que le dijeron los demonios A Jesús Está bien Cuando Jesús le mandó A que salieran de ese cuerpo Se llamaba legión Una legión son Seis mil demonios Aleluya Era una legión Así se llamaba Legión Aleluya Y le dijeron entonces Le pidieron permiso a Jesús ¿Para qué? Para salirse de aquel hombre Y meterse en un acto de cochino Aleluya Porque ellos necesitan Un cuerpo Porque ellos quedaron sin cuerpo Esos ángeles Que fueron allá quemados Como el diablo Tampoco tiene cuerpo Él tenía un cuerpo Muy hermoso Aleluya Él era muy hermoso Él era el ángel Más hermoso que existía Venió ese nombre del Señor Pero un día se rebeló Contra Dios Ya vamos a llegar ahí Pero quiero decirle esto El diablo necesita Personas Para Él trabajar Y así como el diablo Necesita personas También Dios necesita personas Para él trabajar Así que la más grande batalla Jamás peleada Es una batalla espiritual Aleluya Y debemos estar bien vestidos Aleluya Hay solamente Dos poderes En la tierra Escuche Dos poderes Que controlan el mundo Todo lo demás Es secundario Pero solamente Dos poderes Controlan El mundo Aleluya Uno Es el poder De la fe Y eso lo controla Dios Otro es el poder De la incredulidad El pecado Eso lo controla El diablo La palabra Deuteronomio Quiere decir Dos leyes Deuteronomio Quiere decir Dos leyes Una Amén Una es la ley De la vida Y otra es la ley De la muerte Una La controla Dios Y la otra La controla El diablo Ahora En esta gran batalla Que se está aprendiendo Aquí se está formando Aleluya Ahora recuerde No estamos hablando De guerras seculares La pudiéramos traer Como ejemplo Aleluya Pero el mundo Hoy está en guerra Rumores de guerra Aleluya Eso es Porque la Biblia dice No habrá paz Para el impío Y cuando digan Paz y seguridad Vendrá destrucción repentina Así que para el impío No habrá paz Pero para el creyente Si hay paz Pero la paz del creyente No consiste En las circunstancias O lo que él posea Sino en que Dios Este en su corazón Así que Hay gente que puede Tener conflictos Puede tener todo Pero en su corazón Está en paz con Dios No importa como usted Este en esta hora Lo importante Es que si en su corazón Hay paz con el Señor Ahora La primera batalla Amén Comenzó en el cielo Aleluya La primera guerra Comenzó en el cielo El pecado No comenzó en la tierra El pecado Comenzó en el cielo Cuando luz ve El ángel cubridor El ángel hermoso Aleluya Amén El lucero Aleluya Amén Luz ve Es un ángel con luz Aleluya Amén Luz cero Aleluya Amén Amén Aquel ángel cubridor Venido en el nombre del Señor Se reveló contra Dios Y él entonces El pecado estaba dentro de él Y se reveló Y sembró aquello A los ángeles que estaban allá Y comenzó a hacer Allá en el cielo Una conspiración Para levantarse contra Dios Y se levantó Aleluya Tres cuartas partes De los ángeles Se levantaron Contra Dios Aleluya Y se prendió una guerra En el cielo Aleluya Así como dice el Salmo 103 Aleluya Aquellos ángeles Que blanden su palabra Su espada Y que saben blandir la palabra Esos ángeles Que saben pelear Se prendió una batalla Y cada quien sacó su espada Ahora cuando hablamos de espada Recuerde Que la palabra de Dios Es una espada De doble filo Aleluya No estamos hablando de guerra Usted lo puede llevar ahora Verdad En la parte material Aleluya Con la espada de Goliat Con la onda de David Usted lo puede llevar ahora A aviones A bombas A metralladoras Bendito sea el nombre del Señor Pero detrás de todo eso Hay dos poderes operando El poder del bien Y el poder del mal Listo Aleluya Y en los ángeles Comenzaron a pelear allá Aleluya Y se prendió una batalla En el cielo Dice la Biblia Verdad Que Miguel Y sus ángeles No sé en qué grupo está usted Pero estamos contados En esa minoría Dice la Biblia No temáis Manada pequeña Porque el Padre Dejó a Placido Dejó a Placido Darlos el Reino Así que es una manada pequeña Recuerda entonces Verdad El mundo en mayoría Rechazará a Dios Pero en minoría Lo aceptaremos Así que el Señor nos ayude Quiero estar en esa minoría En el nombre del Señor De Jesucristo Ahora se prendió La batalla en el cielo Y allá Miguel Echó fuera Al diablo Con sus seguidores Aleluya Y una batalla Que era angelical Se convirtió En una batalla Terrenal Aleluya Entonces ¿Qué pasó? Usted puede ver Que allá en el cielo Se prendió la guerra El diablo Que el Señor Lo reprenda Porque quiero decirle algo Dios no creó Al diablo Porque hay gente Que llegan Y quieren censurar a Dios Oye ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite aquello? Dios no hizo eso Dios nunca quería Que un niño muriera Dios nunca quiso Que alguien se enfermara Dios nunca quiso La guerra Dios nunca quiso eso Porque cuando Dios hizo Dios tampoco hizo El diablo Dios hizo Un ángel hermoso Aleluya Amén Llamado Luz B Aleluya Amén Y ese ángel En él se encontró La maldad Aleluya Y ese ángel Después que se rebeló Contra Dios Entonces ¿Qué pasó? Dios tuvo que echarlo Sacó fuego De su cuerpo Y lo quemó Y lo puso Por espanto A las naciones Aleluya Por eso es que Hoy el diablo Se viste Como él era hermoso Por eso dice La Biblia Vana es la hermosura En la mujer Muchas veces La hermosura es vana Y si Dios te hizo hermosa Dale esa hermosura A Dios No se la vendas Al diablo No permite que el diablo Te corrompa Para llevar hombres Al infierno O usted hombre Aleluya Que te crees hermoso Ten cuidado Porque fue el diablo El que se vio tan hermoso Por eso es que Cuando Jesús vino Vino sin atractivo Sin hermosura Para que le decimos Aleluya Como raíz de tierra seca Aleluya No había parecer en él Ni había hermosura ¿Está viendo? Tiene que tener Con las cosas hermosas Mucho cuidado Porque muchas veces Esas cosas Detrás de eso Hay la muerte Detrás de todas esas cosas Está la muerte Muchas veces Esos atractivos Como Hollywood Aleluya Ahí detrás Está la muerte Usted puede ver Aleluya Que muchas veces Las cosas atractivas Ahí está Ahí está la muerte Atrás Está atrayendo De atraer aquello Aleluya Está atrayendo ¿Verdad? Atrayendo las personas Pero detrás Está la muerte Aleluya Que Dios te ayude a ti Y me ayude a mí El atractivo de nosotros Es la palabra El atractivo del cristiano Es la palabra Lo que atrae a una persona Es la palabra Porque no solamente De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca El atractivo de nuestros jóvenes Tiene que ser la palabra No puede ser cualquier otra cosa No podemos hacer aquí Usted sabe Traer rock and roll Traer aquí cosas del mundo Para atraer a nuestros jóvenes No Vamos a atraer Una generación perversa Y maligna No Si queremos traer cristianos Jóvenes Es que se conviertan En Jesucristo Porque que vamos a hacer Aquí con unos rebeldes Aleluya Que vamos a hacer Con unos muchachos rebeldes Y mantenerlos rebeldes Aquí en la iglesia No hermanos No ayudamos a la sociedad Lo que hacemos Es como que usted Tenga una letrina Aleluya Y le echa agua limpia Que piensa usted Que va a obtener ahí Más contaminación Aleluya Usted no va a purificar La letrina Echándole agua limpia No lo que va a tener Es más contaminación Aleluya Ahora que tiene que haber Tiene que haber un nuevo nacimiento Y que Dios nos ayude Por eso el evangelio El atractivo es la palabra Y se prendió la guerra Y comenzó en el cielo La guerra comenzó en el cielo Con aquellos ángeles Aleluya Cuando la apostasía Se comenzó a establecer en el cielo ¿Qué es apostasía? Es ir en contra de lo ya establecido Aquellos ángeles Escucharon la voz del diablo Y querían ir Él dijo subiré Y seré más que el altísimo Aleluya Él quería ser más que Dios hermano Aleluya Qué necio es el hombre Cuando quiere considerarse Más que Dios Por eso es que el titán Y se hundió Porque dijeron Ni Dios lo hundirá Vea usted Aleluya El titán y se hunde Porque ellos mismos Se sentenciaron Ni Dios lo hundiría Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Y el hombre se mete en problema Cuando reta a Dios No rete a Dios Respete a Dios En el nombre de Jesucristo Respete a Dios Aleluya No lo rete No lo rete Respételo A Dios no se le tiene miedo A Dios se respeta Porque tener miedo es una cosa Y respetar es otra cosa Respete a Dios Aleluya Los hombres quieren infundir miedo Aleluya Con metralladoras Con balas Con aviones Con bombas Y todo lo demás Y nadie los respeta Aleluya Y usted se da cuenta Que aunque tengan Metralladoras Tengan bombas A veces ni las esposas Lo respetan A veces ni los hijos Lo respetan Entonces ¿Cuál es su carácter? ¿Quién te va a respetar? No Usted se gana el respeto Con su actitud Cuando usted respeta A usted lo van a respetar Tiene que haber reciprocidad Pero si tú no respetas a nadie ¿Quién te va a respetar? Ni que ponga las caras rudas Ni que ponga las caras feas Nadie te va a respetar Nadie te va a respetar Aleluya A ti te respetan Cuando tú respetas Haz con los hombres Lo que tú quieres Que hagan contigo Es una ley Es la regla de oro ¿Usted quiere que lo respete? Respete a los demás Y listo ¿Usted quiere que lo ame? ¡Ame! Siembre para que descoseche El hombre va a descosechar Lo que sembró Y el que siembra viento Recoge tempestad Es la palabra hermano Que Dios nos ayude Ahora el atractivo Y allá comenzó El diablo queriéndose más que Dios Y Dios lo batió Y lo puso por espanto Y hoy Él Se viste de mujer bonita Y se viste de hombre bonito Se viste de atractivo Muchas iglesias Buscando atractivo Comienzan a hacer cosas Colografía Comienzan a traer artistas Para acá Hombres que cantaban en el mundo Y todavía siguen cantando en el mundo Y los traen al evangelio Para que canten en la iglesia No hermano No pueden salir de una misma fuente de agua Agua limpia y agua sucia Si usted le canta al mundo Cántale al mundo Pero si le canta a Dios Debe consagrarse Para cantarle al Señor No se le puede servir a Dios y al diablo No Aleluya ¿Por qué razón? Porque Dios no acepta eso Dios dice que no sale de una misma fuente Agua limpia y agua sucia Y usted puede ver entonces las iglesias Trayendo cosas Para atraer a las personas Pero el atractivo de eso Detrás de ese atractivo Hay otra intención ¿Cuál es la intención? Aleluya Que todo el mundo venga Y ese es el camino ancho ¿Cuál es la intención? De tener más gente Y al tener más gente Suben los dividendos Tienen más ofrendas Tienen más diezmos Y comienzan a tener Y a lucrarse y a lucrarse Y no le dicen la verdad a la gente Porque tienen miedo de que se le vaya Pero los están conduciendo A un lugar muy peligroso Que Dios tenga misericordia De todos nosotros Pero la verdad No nos hace popular Pero nos hace honestos ¿Qué quiere usted hacer? Honesto o popular Que Dios te ayude, predicador Que Dios te ayude Que Dios nos ayude En el nombre de Jesucristo Ahora Esa guerra comenzó allá En ángeles Amén Esa batalla que comenzó con ángeles El diablo no pudo sostenerse Ni con la mayoría ¿Ve usted hermano? Cuán poderoso es Aleluya Nuestro Dios Aleluya El diablo teniendo la mayoría Imagínese usted Aleluya Pero Dios con una minoría Lo venció Aleluya Y él no pudo Aleluya Asimilar aquello Aleluya Bendito sea el nombre del Señor El Señor dijo esto Que Rey Aleluya Que antes de que venga la guerra Él primero considera Si puede hacer guerra Amén Si aquel con mil Y él Él con mil Y aquel con diez mil Aleluya Amén Aquel Rey Tiene que considerar A sus hombres Aleluya Amén Considerar a sus hombres Y ver Si él puede hacer guerra Con estos diez mil Con estos mil que tiene Aleluya Digo el Señor ¿Verdad? Entonces aquel Rey Debe considerar Si en verdad Puede ir a la batalla Aleluya ¿Qué está haciendo aquel Rey? Mira Está bien Muchachos Podemos pelear Si Él ve la capacidad De sus soldados Y dice Si podemos pelear Listo Dice el Rey A este otro Rey La guerra va Aleluya Amén Listo Vamos a la batalla El hombre tiene confianza Aleluya Amén Bendito sea el nombre del Señor Pero si ese Rey Sabe Que estos Aleluya Que estos Mil No pueden pelear Contra esos diez mil Si él es honesto Dice No podemos pelear No va a la guerra Y manda embajadores de paz Ese Rey Es considerado Un hombre honesto Que no está arriesgando A los mil Por su soberbia Pero si ve que puede batallar La pelea va Aleluya Dios Imagínese Ya el diablo le tenía La mayoría conquistada Amén Tres cuartas partes De los ángeles Imagínese usted hermano Un golpe de estado Aleluya Si Un golpe de estado Detenía al diablo allá Aleluya Y le levantó Aquello ¿Verdad? Aleluya Pedió ese nombre del Señor Y cuando estaba allá Dios consideró Si podía pelear Con estas cuartas partes De ángeles Contra estas tres cuartas partes Dios consideró Dijo Si puedo pelear Aleluya Y los ángeles Si podemos pelear Listo Se prendió la batalla Y mandó a Miguel Y se prende la guerra En el cielo La guerra De los dos poderes Que existe El poder de la fe Y el poder De la incredulidad Se prendió en el cielo Fe Contra incredulidad El escrito está Así dice el Señor Aleluya Aleluya Y comenzó la batalla Y comenzó la guerra El quedarse con la palabra Hebreos 13.8 No morirá Dijo el diablo Pero Eva dijo Tenía que haberse quedado Con la palabra Y decir Dios dijo Que moriríamos Esa palabra en el cielo Tuvo validez En esta minoría Y ellos se quedaron Con lo que Dios había dicho Y pelearon allá Y vencieron Aquellos ángeles hermanos Y los echaron fuera El diablo fue vencido Le quitaron su hermosura Ahora es espanto Por las naciones Y los puso como espanto A los demás ángeles Hoy son los demonios Que andan buscando Cuerpo por ahí Para ellos estar allá Los puso en oscuridad Aleluya Venió ese nombre del Señor Porque se fueron Detrás del resplandor Se fueron detrás De la belleza Se fueron detrás Del diablo Aleluya Y muchas personas Por irse detrás De las bellezas Vea usted Aleluya Amén Que Dios nos ayude A veces usted Tiene que quedarse En las cosas fuertes Y pasar por los momentos Difíciles Porque Por aquí en Venezuela Decimos que A veces tenemos Que comernos las verdes Para después Comernos las maduras Hay personas Que se acostumbran A comerse puras maduras Y maduras Y maduras Y no quieren comerse Las verdes Y por no comerse Las verdes Pasan más trabajo Que más nada Cómasse las verdes Y las maduras En lo poco Dijo Pablo Sé fiel en lo poco Y en lo mucho Imagínese El apóstol San Pablo Sabía Cómo servirle a Dios En lo poco Y en lo mucho Y un cristiano Es cristiano En lo poco Y en lo mucho También Un verdadero matrimonio Es fiel en lo poco Y en lo mucho También Una mujer fiel Aleluya Que su esposo Solamente le traiga Mango con sal Aleluya Pero ella es fiel Venga un hombre Con un tremendo carro Y una tremenda planta Un tremendo sonido Pues Y traer a esa mujer allá Y que la comience A coquetear Para que usted vea Cuál va a ser la reacción De esa mujer Fiel Aleluya Por lo menos Una insulta se lleva Amén Porque ese hombre Sin vergüenza Le está faltando El respeto Entienda Que cuando usted Usted sabe que es una mujer casada Y un hombre la pretende Él no le está cortejando Le está faltando El respeto Siéntase así En el nombre de Jesucristo Y esta mujer se siente Que le están faltando El respeto Y que le dice Hágame el favor amigo Respéteme Usted no sabe que soy Una mujer casada Usted no ve el anillo Que yo porto Aleluya Amén Así le dice la novia El diablo Respétame Satanás Tú no sabes que tengo El sello del Espíritu Santo Aleluya Amén Ofreciéndome que Que me vas a ofrecer El diablo le gusta Ofrecer muchas cosas hermano Pero él no da nada Aleluya Y lo que da Lo quita ¿Sabes? Si Lo que el diablo da Lo quita Lo que Dios da No lo quita ¿Sabes hermano? Aleluya Y ella estaba El Dios de la gloria Se prendió la batalla Y los ángeles quedaron sin cuerpo Hoy Ellos necesitan cuerpo Aleluya Ellos necesitan un cuerpo Aleluya Para ellos entonces Movilizarse Porque quedaron sin cuerpo ¿Está viendo? Por eso es que hoy El diablo Necesita hombres Para que ataquen la palabra Y digan que eso no es verdad Que eso es mentira Que el papel aguanta todo Que esa palabra fue escrita por hombre Que eso es mentira Que la Biblia no es veraz Que ese libro y esto y aquello Y comienza y utiliza Hombres atractivos hermano Hombres con atractivos Hombres que tienen que lo oye Hombres profesionales Científicos hermano Hombres que en verdad Tienen seguidores En su En su En su En su En su En su cosa Personas que Que lo siguen Tienen muchos seguidores Y cuando ellos Lanzan una cosa Todo el mundo lo sigue Aleluya Y de repente dice No La Biblia no es verdad La Biblia es esto y aquello Aleluya Pero Dios tiene aquí Hombres y mujeres Que también Somos seguidores de Cristo Y aquello debemos decir Que la palabra de Dios Es fiel y verdadera Y que ella es veraz Que ella se cumple Que ella Hebreos 13 8 Tiene vigencia Jesucristo el mismo ayer Hoy por todos los siglos Ahora hay un grupo Que está Apuntando a que esto es mentira Pero hay un grupo Que está apuntando Que esto es la verdad Y entre el grupo Que cree que esto es la verdad Yo me cuento Entre uno de ellos Aleluya Amén Entonces comenzó la guerra Allá hermano En el cielo Y los ángeles Ahora Ahí fue donde Aquel ángel hermoso Luz B Se le cambió el nombre Y se le puso Lucifer Luz opaca Aleluya Luz opaca Aleluya Esa luz opaca Ahora quiere resplandecer En Hollywood Quiere resplandecer En las cosas Si Atractivas Aleluya En las cosas malas Son atractivas Aleluya Pero las cosas buenas Muchas veces No son atractivas Aleluya Que Dios nos ayude Ahora Esa guerra Que ellos perdieron allá El rey consideró Si se puede Y esa guerra Que era de ángeles Bajó a la tierra Ahora Cuando llegó a la tierra Aleluya Todo estaba desordenado Y vacío Y Dios estableció la tierra Y puso un Edén Y puso Adán Y puso los animales Pero vio que el hombre Estaba solo Y dijo Dios No es bueno que el hombre Este solo Le haré una ayudidonia En la mujer Y la mujer Llegó a ser un subproducto La mujer no fue hecha Como la hembra De lo animal Como una vaca Como una yegua Aleluya Amén Dice Amén La mujer fue hecha diferente Cuando Dios hizo el perro Hizo la perra Amén Cuando hizo cada macho Le hizo la hembra Pero cuando hizo el hombre Lo hizo solo Amén Pero después Dios En una segunda creación Hizo la mujer Del hombre Salió como un subproducto Por eso la mujer Es un vaso frágil Ahora cuando el diablo Vino a la tierra Y vio aquel matrimonio Tan perfecto Aleluya A Eva Y a Adán Aleluya Allá en el jardín De Lede Al diablo No le gusta ver Una iglesia en paz No le gusta ver Un país en paz No le gusta ver Las cosas buenas Al diablo Como que le entra piquiña Aleluya Como que se pone Se pone Porque él es envidioso Cuando ve que alguien Con un matrimonio funciona Él se pone bravo Cuando ve que Dios Llama a un hombre Pecador Al cielo Él se pone bravo No es que él viene En el cielo Y ya él no tiene Retorno al cielo Él no volverá al cielo Él salió de allá Él sabe lo que es el cielo Por eso es que Él no quiere que usted Vaya allá Porque él sabe Lo hermoso que es aquello Pero él lo perdió Él dejó aquello Tan hermoso Por su propio ego Aleluya Y que pasó Allá estaba La batalla En la tierra El diablo Le llegó a Eva Y así como una guerra Siempre tiene que haber Un terreno Donde ninguno De los dos Tengan Ventaja Tiene que haber Cuando hay guerras Verdaderas Aleluya Guerras Ninguna guerra Es justificada Ninguna guerra Aleluya En la guerra En verdad Que todos pierden Así de sencillo La guerra Lo que deja Es miseria Desastre Solamente que La ambición El orgullo De las cabezas Porque las guerras Vienen Por las cabezas Por los gobernantes Aleluya Por los líderes Si Por sus ambiciones Pues Muchas veces Hasta personales Que Dios En nombre del Señor Usted puede ver allá En las guerras De las marvinas Cuando aquel hombre Verdad Por mantenerse allá Y buscar su popularidad No le importa No le importó Aquello jovencito Y lo lanzó En una batalla Donde él sabía Que no tenían Como ganarla Aleluya Amén Eso fue allá En la marvinas Eso está en la historia La historia refleja Los errores Pero ya es tarde Aleluya Es tarde Cuando usted lleva Alguien a la matanza Y después reflexiona Y las muertes Quien las recupera Y los errores Bueno está bien Nos equivocamos Aleluya Así como Estados Unidos También Ha hecho muchas cosas Y dice que se equivocó También Aleluya Amén Ahora las guerras Tienen que ser llevadas A un terreno Donde ninguno de los dos Tenga ventajas Aleluya Así fue allá Ahora Dios escogió El tiempo No nos va a dar Pero Para el viernes Vamos a continuar Pero vamos aquí Con la ayuda del Señor Entre Dios Y el diablo Escogieron Un lugar Donde batallar Donde ninguno De los dos Tengan ventaja Ese lugar Es la mente Aquí en la mente Es la más grande Batalla Jamás peleada Amén Por ejemplo Cuando David Y Goliat Se enfrentaron Aleluya Aquí estaba Israel En una montaña Allá estaban los filisteos En otra montaña Aleluya Aquí estaba un valle Aleluya Donde ellos tenían Que enfrentarse Ellos se veían De montaña a montaña Pero el enfrentamiento Tenía que ser en el valle Aleluya Tenían que bajar allá Aleluya Para pelear Pero allá abajo En la montaña En el valle Estaba un gigante Llamado Goliat Este Goliat ¿Verdad? Estaba allá Y cuando David Porque así es que Dios Hace las cosas Aleluya Ahora usted puede ver Que cuando Dios llegó Y el diablo Tiene las Mire El diablo tiene La ciencia Tiene las religiones A su favor Aleluya El diablo tiene La educación A su favor ¿Sí? Porque la educación Aleluya Quiero decirle La educación Es del diablo La cultura Es del diablo ¿Sí? Usted a donde veando Lo conduce Por ejemplo La educación Diga predicador ¿Usted qué está diciendo? ¿Le está diciendo la verdad? Cuando una persona Aleluya Comienza Está allá Y No ha estudiado Siempre su fuesta Inclinada hacia Dios Pero cuando él comienza A estudiar Entonces comienza Aquello ¿Verdad? Y quiere ahora Que ahora Él creía todo Por fe Ahora quiere Que todo Se lo expliquen Ahora usted puede ver Quienes son los incrédulos Hoy en día Los científicos ¿Cómo es que ellos Ahora Escuche Eso no lo dicen En alfabetas Lo dicen Científicos Amén Que el hombre Viene del mono ¿Ustedes imagina eso? ¿Cómo es que el hombre Viene del mono? Si eso Darwin No pudo Concluir eso Para Darwin Eso era una teoría Y una teoría Es algo que no tiene Conclusión Darwin no lo pudo Concluir Pero para Dios Si hay conclusión Darwin cree que El mundo vino por Explosiones Aleluya Amén O el hombre vino A través de la evolución Y que después Viene evolucionando Y después el chimpancé Y va a ser hombre Eso no lo cree nadie No Hay una creación Y si la evolución Entonces esa pregunta Tribrial Donde dicen ¿Quién es ¿Quién es entonces Primero? ¿El huevo O la gallina? Si es evolución Pues ¿Qué fue lo primero Que vino? ¿El huevo O la gallina? Ahí le dejo eso Científicos Para que me Me lo descifren ¿Sí? ¿Quién es el primero? ¿Huevo O la gallina? Aleluya Entonces Dios en su gracia ¿Tiene qué? Tiene una creación En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra E hizo Macho y hembra Macho y hembra Eso fue lo que Dios hizo Así está escrito Y así es lo que ahora vemos Es así es lo que vemos todavía Todavía eso tiene conclusión Para nosotros Es lo que nosotros vemos Aleluya Y ahora usted puede ver Son los científicos Y cuando la gente Entra en esa parte Comienza a descansar Créele a Dios El mundo creía Aleluya Que el mundo Era cuadrado La gente creía así Pero Colón dijo Es redonda Porque la Biblia decía La redondez de la tierra ¿Cómo sabían Esos hombres Que era redonda? Aleluya Bendito el nombre del Señor Si no había Ni ahí No había nada De las que tenemos Hoy en día Porque la Biblia Lo decreta Así dice la Biblia Y ellos creyeron A la Biblia Ahora la ciencia La cultura El diablo tiene todo a su favor La política Aleluya Tiene todo a su favor Pero tiene una minoría Aleluya Y Dios consideró Como aquel rey Si con esta minoría Le puedo hacer frente A la mayoría Y Dios dijo Si le puedo hacer frente Y nosotros decimos Si señor Amén Si podemos Y hoy hay una batalla Entre la fe Y la incredulidad Aleluya Y esa es la batalla ¿Verdad? Y usted se pone a ver allá Que esa batalla Se puso ya En ese valle Estaba David Peleando Con Goliath Aleluya Un gigante hermano Un gigante intelectual Contra un pequeño Aleluya Y cuando vino la batalla ¿Verdad? David cuando llegó a la batalla Hermano El que estaba llamado A pelear con Goliath Era Saúl Porque era más alto De todos los De los israelistas El más alto era Saúl Pero cuando David llegó David había tenido Un entrenamiento espiritual David había tenido Una enseñanza espiritual David había vencido Un león Había vencido un oso David sentía la unción Del Espíritu Santo David sabía Que cuando Dios venía a él Eso Dios era más que capaz Y David sabía Que Dios era el buen pastor Y el buen pastor Su vida da por las ovejas David sabía eso Aleluya Que cuando la unción De Dios Va a un hombre Ese hombre Aleluya Que el diablo No se le atraviese Porque ese hombre Va a Dios Delante de él Y eso es hermano Cuando David venía ¿Verdad? Y vio aquel hombre Vociferando Y retando el pueblo De Dios David dijo ¿Quién es ese incircunciso Que viene ahí A retar el pueblo De Jehová? Aleluya Y dijeron No que están dando La hija del rey Digo no Yo peleo con ese hombre Dijo Aleluya Y cuando David llegó Y dijo No, no, no Y su hermano Dice ¿Qué hace aquí? No, yo voy a pelear Con ese hombre Y llamaron al rey Mira rey Ahí está un muchacho Que quiere pelear con Goliat ¿Cómo va a ser? Tráiganlo para ver Y cuando el rey Vio a David Dio No, rey Tú me ves así Pero yo una vez Vencí a un león Y vencí a un oso Porque Dios me ayudó David sabía Lo que era Tener a Dios por dentro Así como la iglesia Lo sabe Así como un creyente Lo sabe Aleluya Que cuando Dios Está dentro de un hombre Cuando Dios Está en una iglesia Ese hombre Esa iglesia es poderosa Porque Dios Está con ellos Aleluya Entonces, ¿qué pasó? David estaba allá Y le pusieron el rey Dice la Biblia Le puso las armaduras Y David se veía como extraño Porque aquellas armaduras No le quedaban Aleluya Quizás aún le puso El casco teológico Le puso esto Pero dice la Biblia Vestido de toda La armadura de Dios Aleluya El casco, ¿verdad? De la fe Aleluya Amén, hermano El yermo Aleluya Amén Dice aquí, ¿verdad? Aleluya Efesios 6 Mire lo que es Esta armadura de Dios 6.10 Por lo demás, hermano mío Fortaleza en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestido de toda La armadura de Dios Para que pueda estar firme Contra las acechanzas Del diablo Dice Porque no tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra principados Aleluya Por tanto, tomá toda La armadura de Dios Para que pueda estar firme En el día malo Habiendo acabado todo Amén Estás pues firme Señó vuestros lomos Con la verdad Vestido con la coraza De justicia Calzado a los pies Con el apresto Del evangelio de la paz Sobre todo, tomá El escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos De fuego del maligno Y tomá el yermo De la salvación Aleluya Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Vea usted La vestidura De un creyente Aleluya Y esa vestidura Hermano La vestidura Más poderosa Para un soldado Hoy Está En Efesios 6 10 Ahí está La vestidura De un soldado De Jesucristo El yermo Aleluya Ahí estaba Goliat Era un casco De bronce Que tenía El bronce Era impenetable Hermano Y estaba Goliat Con una vestimenta Tremenda Tenía un escudo Tenía esto No tenía como Penetrarlo Hermano Solamente había un hueco Aquí en la frente Y cuando David venía Contra Goliat Aleluya Aquel hombre Viene vociferando Pero ahí venía David Ahí venía Dios Retando la fe Y la incredulidad Aquel hombre Vio que aquel hombre Aquel niño No lo podía vencer Pero David sabía Que Dios estaba Dentro de él Y le dijo Tú vienes a mí Con espada y jabalina Pero yo vengo Ante ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Y comenzó A darle vuelta A la onda Hermano Y cuando lanzó La piedra Dice la Biblia Esa piedra La tomó El Espíritu Santo Porque Dios Necesita Un hombre Como el diablo También lo necesita El diablo Traía a Goliat Pero Dios Traía a David Este traía Espada y jabalina Pero él Traía una piedra Es la revelación De la palabra Y cuando David Se la soltó Él agarró Esa palabra Y la dirigió Hacia donde estaba La única abertura Y ahí entró La palabra Y lo derribó Y le cortó La cabeza Aleluya Y usted puede ver Aquella batalla Que hoy todavía Se puede recordar Aquel niñito Que Dios Aleluya Lo utilizó Hoy Con una iglesia Que supuestamente Son débiles Supuestamente Son hombres débiles Con esos debiluchos Dios va a vencer Al diablo Con esos hombres Esas mujeres Porque el poder De Dios Se perfecciona En la debilidad Dios ha llamado A un Germancito A un Julio A un Rubén A un Manuel A un Gustavo Piña Que soy yo Aleluya A un Francisco A un persona Que venimos Del bajo mundo Que no podíamos Sostenernos Aleluya Hombres y mujeres A una hermana Petra A una hermana Nelly Aleluya A cada hermana Que no podía El Dios los tenía Por el suelo Por allá Pero Dios nos levantó Y nos trajo El ejército de él Y hoy estamos aquí En el verdadero evangelio En el verdadero El evangelio que cambia Que transforma Y nos sacó Del bajo mundo Y hoy estamos aquí Por su gracia Diciéndole al mundo Que él cambia Que Dios cambie un hombre Que Dios transforme un hombre Cuando yo acepté a Jesús El diablo vociferaba Y me decía Mira Tavo Hasta diciembre Te he hecho El nombre artístico Mío era Tavo Aleluya Y me decían Hasta diciembre Te he hecho Y yo decía No sé Yo le entregué Mi corazón al Señor Aleluya Y comencé a caminar En el camino angosto En el evangelio Que usted no puede fumar No es que no puede No debe Aleluya No debe fumar Beber Aleluya El apóstol Pablo dijo Todo me es lícito Pero no todo me conviene Y en ese evangelio angosto Comencé a caminar Aleluya Y cuando comienzo a caminar En el evangelio angosto Ahí comencé Aleluya Y me decían Mira Tavo Hasta diciembre Te he hecho Aleluya Bueno Está bien Yo creí como en octubre Octubre Noviembre Y diciembre El mundo pensaba El diablo creía Que en tres meses Yo estaba aniquilado Porque en verdad Eran los días Que la gente agarra Para fiestar Y aquellos hombres Y mujeres Aleluya Pero esa fue la fecha Que Dios me llamó Y cuando llegó El reto de diciembre Yo solamente decía Él me llamó Aleluya Hermano Si Dios te llamó Dios te va a sostener Y entonces Comenzó Aleluya Comencé a caminar Y a caminar Y llegó el reto De diciembre Aleluya Comenzaron las fiestas Comenzaron las parrandas Comenzaron los amigos Comenzaron las cosas Los bailes Y las cosas Y comenzó yo a pelear Y decirle Dios ayúdame Ten misericordia Y le dije Diablo vienes Con tres padres y jabalinas Pero yo vengo En el nombre de Jesucristo Hoy han pasado Treinta diciembre Y Dios me ha ayudado Dios me ha sostenido Dios me ha guardado Aleluya La gente podía ver Que una persona como yo No podía cambiar La verdad Estaba tirado En la indigencia Casi Tirado en la calle Mandaban a buscar A mi mamá Hermana de Noveba Gustavo está por ella tirado Y me iban Y me levantaba Me llevaban a la casa Era un muchacho De veinte años Veintinueve Veintiún años O vein Dieciocho Vein Diecinueve Veinte Ese día ya estaba tirado En la calle Hermano Es triste Aleluya Le digo a usted Padre y madre No pierda su confianza Crea que Dios Va a ayudar a su hijo En el nombre de Jesucristo Porque él mismo ayer Hoy por todos los siglos Y él me levantó Y la gente me miraba Y nos miraba Y parecía que no había esperanza Para ninguno de nosotros Para mí parecía que no había esperanza La gente me miraba Y decía Pobrecito Tan joven Mire Gustavo Está acabado Y estaba por allá Caminando Me llevaba Hermano Que triste Era la del diablo Por eso es que Le damos tan duro A ese demonio Porque un día Nos bofeteó Aleluya Y decía Mire pobrecito Está acabado Se acabó ese muchacho Tan joven Aleluya Era verdad hermano No había esperanza No había oportunidad Estaba muerto El diablo Me tenía atrapado Pero la gracia De Jesucristo Bajó del cielo Y metió la mano En el basurero del mundo Y me sacó de allá Y un buen día Me dio una oportunidad Y me dijo Gustavo Te quiero ayudar Dame tu corazón Y yo te voy a perdonar Yo te voy a ayudar Y le entregué mi corazón Y él cambió mi vida Y hasta el día de hoy Puedo decir como la mujer de color No soy lo que quiero ser Ni tampoco lo que debo ser Pero una cosa si sé Que no soy lo que antes era Dios ha cambiado mi vida Aleluya Y por eso doy gracias al Señor Por eso es que cual hermano Cantó aquel himno Eso pegó en mi vida Era un muchacho Que estaba En la indigencia Perdido Sin esperanza Pero Dios cambió su vida Y aquel muchacho Era músico Tenía talento Y un día compuso un himno Aleluya Y el himno dice así Nunca hubo noche Que pudiera impedir El nacer del sol Y la esperanza Aleluya No importa cuan oscuro Se ponga la noche Mañana habrá un sol radiante El sol Volverá a salir Aleluya No importa cuantos problemas Tenga Habrá un sol Nacerá el sol de justicia Habrá un sol No importa cual sea tu problema Habrá un sol radiante Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar Dios te va a cambiar Y aquel muchacho Cuando Dios lo cambió Sacó este himno Dice así Aleluya Gracias Señor Nunca hubo noches Que pudiera impedir El nacer del sol Y la esperanza Y no hay problemas Que pudiera impedir El amor de Jesús Para ayudarme Habrá un milagro El milagro dentro de mi Viene bajando un río Para darme vida Ese río que emana de la cruz Al lado de Jesús Habrá un milagro dentro de mi Viene bajando un río Viene bajando un río Para darme vida Ese río que emana de la cruz Al lado de Jesús Al lado de Jesús Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús Dios cambió mi suerte Soy un milagro Aleluya No importa hermano y amigo Cuál sea su problema Dios puede cambiar tu suerte Dios puede cambiar tu destino Dios puede cambiar tu futuro Solamente dale una oportunidad a Dios Para que Dios pueda cambiar tu vida Si quieres hacerlo Levanta tu mano ahí donde está Y dile Señor Entrego mi corazón Señor te entrego mi vida En esta hora ayúdame Tú me puedes hacer Tú lo has hecho con muchas personas Hazlo conmigo también Padre Padre en el nombre de Jesucristo Te damos gracias En esta tarde Mira cada amigo y amiga Hermano y hermana que está ahí Señor Detrás del internet Tú le ayudes Le des fuerza, salud Cual sea su problema Tú le ayudes En el nombre del Señor Jesucristo Lo encomendamos en tus manos En el nombre de tu Hijo amado Muchas gracias Señor En esta tarde Señor Jesús Bendice pues así Los hermanos de Pedraza Los hermanos de Alvernita Los hermanos de Cabudare A las hermanas que están en Caracas A los hermanos que están en Ciudad Bolívar Tú les ayudes a cada uno de ellos En el nombre de Jesucristo Aleluya Estamos despedidos en el nombre de Jesucristo Así que para el próximo Para el viernes En el nombre del Señor Jesucristo Nos volvemos a ver A las cuatro y media de la tarde Hora de Venezuela Que el Señor le bendiga Y que el Señor guarde Amén 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 Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Mas Jesús cambió mi suerte Soy un milagro Y estoy aquí Amén